Está todo listo para que se discute la fecha 20 de la Liga Betflady Mayor en el Estadio Daniel Villa Zapata este domingo 30 de octubre. La boletería para este encuentro tendrá dos valores dependiendo la forma de compra. El primer valor es de 30 mil pesos si se compra de forma virtual y el segundo es de 40 mil si se adquieren los puntos de venta autorizados. Es de resaltar que estarán habilitadas las dos tribunas del Estadio Daniel Villa Zapata para que los amantes del fútbol disfruten de este encuentro a partir de las 4 de la tarde.